David Benavides y Ronald Gabriel se vieron las caras el año pasado en un duelo que iba ganando Benavides, pero al final Gabriel levantó y estuvo a punto de terminar por la vía del knockout el combate. Ahora se volverán a ver las caras este sábado 17 de febrero Ronald Gabriel contra David Benavides. Con el pronóstico de este combate vamos a hacer contacto con Marcelino Castillo para analizar este duelo interesantísimo entre David Benavides y Ronald Gabriel, una pelea con todos los ingredientes que trae una revancha. Marcelino, desde Alajuela, Costa Rica, Lázaro Malvarez te saluda a ti que estás allá en Las Vegas, precisamente muy cerca del escenario de esta velada boxística. Bueno, en el caso de David Benavides y Ronald Gabriel, la pelea va a pintar bastante positiva hasta donde dure. La primera pelea fue bastante, se puso, se tornó bastante cerrada, fue una decisión bastante cerrada a favor de Benavides, quien mantuvo consigo la corona del CMB. Hay que decir que en este caso David Benavides ha hecho algunos ajustes. Si bien es cierto Ronald Gabriel es un boxeador de buen nivel, no es un boxeador élite, en esta pelea vamos a ver unos primeros acertos emocionantes, más sin embargo no hay duda alguna de que Benavides va a salir con los brazos en alto, viene mejor preparado, el equipo de Benavides está conformado por su padre José Benavides, el gran preparador Alex Arisa también está formando parte de ese equipo, pero me baso en el pronóstico por lo que viene haciendo Benavides, el tipo de preparación. Sin embargo, Ronald Gabriel normalmente para este tipo de peleas realiza su campamento en Las Vegas, no realiza cosas diferentes, así que... Y la calidad también va a salir adelante a favor de David Benavides, pronóstico 1K a favor del México americano, y retiene su corona a la 168 y, ¿por qué no buscar luego esta pelea? Una pelea con el sur de Don Almírez o el ganador entre Chris Yuvain Jr. y George Gross en Londres. Pronóstico nocao para David Benavides aquí en Las Vegas, Nevada. Pronóstico de Marcelino Castillo, sensato. El pronóstico de Marcelino, Marcelino había estado en el campamento de Benavides, había conversado con José Benavides Sr., habían estado hablando de algunas circunstancias que rodearon el anterior combate, por ejemplo, habían matado a un tío de David Benavides, todo eso influyó sin duda en la preparación, quizás se vio sobre el ring, pero el equipo de Benavides hizo los ajustes, hay profesionalismo, y un dato muy importante, se incorpora a Alex Ariza, un hombre que tiene muy buena reputación. Coincido totalmente, pronóstico, David Benavides esta vez no le va a dejar el trabajo a los jueces, y va a terminar noqueando a Ronald Gabriel.